Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eva de Estela de Iba Sur Mundial El día de hoy vamos a pasar un departamento de 115 metros cuadrados Sala comedor, terraza, tres dormitorios, dos baños, una cochera y un depósito Se ve muy bonito ¿verdad? Acompáñenme a conocerla Música Estamos ingresando al departamento y lo primero que nos va a recibir Es esta cocina abierta que complementa con la sala comedor Miren, las penas y siete colores Música Muy buena Sita y asha Las arañas, miren Negrito El piso de madera, marrón Ojo que todos los departamentos tienen piso de madera Música El granito blanco Los remoseros hace el techo Hace el techo para que no se vea eso de nada en la cocina Ojo que combina Miren el remosero con el piso El toque oscurito aquí Los remoseros bajos Negro Las planchas Cuatro hornillas El horno Todo esto ya viene del departamento No, no, no Pero en ese paso, mira, te puedes ingresar en la refrigeradora una de dos puertos Que en la mayoría de departamentos se sufre En la mayoría, en la mayoría Y ahora en la parte de la sala, miren Muy bonito Pero mira que yo veo madera, ¿sí? Es madera en la terraza lo que estamos teniendo Y tiene como una rejilla Se deja una separación para que cuando yo viste Filtre el agua a la mano No, no, no No se va a ir a la maguera Música Tiene la parrilla hecha Tiene su sol y sombra Hermoso Lo vamos a hacer La rentremos Esto está muy bonito Muy bonito Música Lo primero que nos vamos a encontrar en esa parte privada Va a ser el baño Va a ser el baño de visita Que a la vez es compartido Detallazo Ya tiene los espejos Los clóset Que normalmente no todos los baños lo tienen Muy, muy buen de calle Música Música Se va a hacer el dormitorio Sí, padre, ¿no? Ingresamos Y él es lo primero que nos vamos a encontrar Ingresamos a la parte del dormitorio Está muy cómodo y iluminado Y sí, tiene su terraza propia También tiene su propia terraza Tiso de madera Tiso de madera En el baño de cama normalmente se puede ingresar aquí Una cama Sin Con sus dos veladores Tiene las luminarias Ya tiene los roles Es una opción que uno ya se está ahorrando Un muy buen ahorro Aparte de la cabala Ahora vamos a conocer los dormitorios secundarios Secundarios número uno Igual Su luminaria Su roles Su closet de cuatro puertas Efectivamente Mira Hasta la de dos Te hace un velador Pegado hacia la carrera Música 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 Y el dormitorio secundario Número De igual manera Música 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 Bueno eso sería todo por el día de hoy Como han podido ver su departamento Muy bonito Muy bien ubicado en San Borja La implementación ya Ya lo vieron No hay nada más que decir Ahora Otro detalle que vamos a olvidar Es un primer piso Un primer piso Ideal para personas mayores Que no tienen Que ser subiendo las escaleras El edificio Como tal Acá nace en un año de antigüedad El departamento Nuevo prácticamente Y tiene Todo Rápidamente Todo Equipado Luminaria Roles Las cositas Para que tenga su mueble Nada más Así que bueno Si quieres mayor información De ese departamento Abajo de la descripción Hay un link O también Puedes contactarnos En los números Que te dejamos en la parte de inferior O por cualquier de nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Y si no es lo que estás buscando O quieres Que te debemos Con tu web Parlamédito O vas a venta También contácanos De gustosamente Te apoya Conmigo va a ser Hasta una próxima ocasión Cuídense 5 Co知 Co知 Co füh Co Clown Co Text Coat Coas i Co layo